ok hola mi gente mi hijitos soy david hoffman de david estuvo aquí punto com con mi padre tomas hoffman de tomas estuvo aquí no pero venden muchas propiedades en miami bueno estamos aquí en miami tomando un poco de vino de kosovo hola lo que queremos hacer es hablar como 10 minutos en español solo español tiempo que no hablas español para no si desde hace unos 10 minutos si para que si ustedes no saben mi padre es de venezuela nació en venezuela en la ciudad de caracas yo nací aquí en miami pero obviamente con él y con mi bueno con mis amigos con mi esposa con todos hablamos español aquí en miami hablan español por lo menos 50 por ciento del día y yo pienso que yo si salgo de la calle por lo menos 40 por ciento 50 por ciento del día es español no no quiero hablar nada que te pasa no 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 está muy bien está muy bueno el vino que tipo de vino es este creo que es una mezcla de cabernet comerlo si hago así hago así es de de donde de este vino es de kosovo del volcán de la tierra de dualipa dualipa si bueno estamos tomando un poco de vino es el día del 29 de diciembre 2020 una mierda año cuéntale cuéntale a ellos que fue lo que hiciste este año bueno que hicimos este año bueno muchas cosas no e india hawaii bután cobert albania costó brasil y ya estamos aquí cobert me mató por una mierda no de verdad perdón por esto pero este cobert me está matando no a todos a todo el mundo a todo el mundo pero mira estamos con salud exacto es el es el 30 que 29 de diciembre mira vives en miami en el cielo precioso la temperatura deliciosa vino está con tu papá que para qué más puedes pedir qué más puedes pedir esto con el pechito aquí y tú que hiciste este año para nada no salió este año no salió no salió por no salió me vino como el vino no pero trabaje trabaje desde la casa sigo trabajando desde acá salgo un poquito no mucho y lo suficientemente que haces yo vendo propiedades para que hago inversión si alguien quiere invertir en miami compra aquí con mi padre viene todo pero de verdad si tienes cinco millones o más aquí tienes el señor no pero también con menos de cinco millones no pero la casa que construyes son como cinco seis siete millones construimos dos tres cuatro mansiones al año depende ahora estamos empezando tres este año y increíblemente todo se ha vendido en el tiempo de cobre todo todo increíble la gente está comprando muchas casas cada vez más no tanto apartamentos los apartamentos si son grandes si a los chiquitos no pero mucha gente mudándose a casas queriendo tener más espacio queriendo tener oficina en la casa un poco espacio para el vino en la casa y bueno la situación aquí en miami o la florida es que estamos abiertos no no estamos no somos como california y nueva york ahora que están cerrados es porque toda la gente del norte de bueno norte de estados unidos de california estos lugares quieren venir para miami porque pueden comprar aquí vivir bien aquí tenemos esto en diciembre no hay nada de nieve no hay frío los taxes los impuestos son muchos menos no si no hay no hay impuestos en contact con tax al de las ni a las compañías ni a las ni a las personas en florida eso porque mucha gente quiere siempre comprar aquí en vez de otros lugares y eso porque muchos de los atletas quieren vivir acá como quieren estar parte del miami y morales porque pagan mucho menos no encuentro grande pero te pagas muchos jugadores que no son de los equipos locales pero que viven aquí son de otros equipos de eeuu profesionales de béisbol de fútbol y terminan viviendo aquí en miami entonces durante la temporada están en otra parte pero durante el post of season por la temporada vivieron acá entre nosotros y los vemos por la calle aquí sin nada y cuánto vale una casa de miami bueno depende es otro tema bueno si quiere comprar una casa como de casa de mi padre por lo menos un millón de dólares pero hay que arreglarlo no como esta casa si esta casa de verdad hay que tumbarlo para construir algo bueno porque al lado tenemos una casa de tres millones otras tres millones y todos son nuevos no no hay mucha casa nueva se mucha gente comprando los viejos y tumbando y en esa zona tenemos muchos brasileros también muchísimos yo pienso que todos son brasileros no todos pero hay mucha gente de brasil aquí en esta zona pero estas casas siempre hay que son siempre brasileros y yo ahí tratando de hablar falo portugués o bon dia dice que él va a aprender portugués estoy hablando portugués mira mira tengo aquí estoy hablando portugués hoy es que que diez hoy hoy es hoy segunda oye no terza feira terza es la 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 terza significa el martes no se la segunda feira terza terza cuarta quinta sexta sábado domingo un día domingo y domingo portugués domingo o domingo o sábado ok estoy hablando de la cena y el lunes es segunda feira segunda feira que pasó con la primera no primera es domingo el domingo está mal desapareció la primera feira no pero brasil es increíble sí pero nada tomando un buen vino jodiendo aquí oye y dónde vas a viajar este año este año voy a viajar a ghana ghana es en west africa en west africa en el país de ghana las ciudades se llama acra el capital y después hay muchos pueblos hay costa hay parques nacionales con muchos animales y qué más bueno y las gorilas no no tienen gorilas tienen contiene en torno es león así pero muy pocos sí muy pocos y que hay más tiene muchos monos muchas muchos elefantes que más muy poco sí pero el problema que el todo west africa mataron todo 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 comieron todo comieron vendieron lo que sea es el problema de mente siempre así en estos países eso porque el sur de áfrica como el continente del sur todo eso que es bueno todos lugares de parques nacionales con todos los animales siempre invierte mucha plata para hacer el parque como un parque de verdad con cercado con cercado con rangers como toda la policía que siempre vigilando y como el país de botswana ellos tienen army militar pero militar está siempre enfocado en los animales son mata a los poachers si ellos te ven matando un animal te matan te matan si estás ahí caminando con una mistura te matan te joden pero nada so ghana después otra vez bueno en mayo voy a brasil otra vez hace el parte del norte puede ser que voy a la el estado para 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 ver belém y santarán todo es como amazonia no muy animales deberías ir al amazonas cuando vas no pero bueno es amazonas pero no es el estado de amazonas es otra cosa eso es un manaos pero es amazonas como ahí es el río no como entra del atlántico que más no sé en marzo puede ser que me voy a chile vamos a ver pero hay muchos países abiertos en el caribe para americanos eso es gana brasil chile y algún país en el caribe y eso es todo esperemos que habrá algo más esperemos que la vacuna entra bueno ya está poniendo la vacuna en estado sí pero hasta que hasta que todo lo tenemos va a ser así y también un año y también como para entrar a muchos países y aviones muchos aerolíneas van a pedir que dónde está la vacuna si no tiene alguna no puedes entrar eso va a ser así ya lo están pidiendo yo sé que ya lo están plantas ya lo piden pero como lo puedes ver ahora claro muy poca gente lo tiene nadie lo tiene nadie tiene si bankrupt no sé bueno sólo español hoy sólo es español bueno es un vídeo inusual en español bueno yo estoy muy relajado hoy esta botella es tan linda mira esto es grande esa botella grande y pesa pesante mira si tú quieres hablar un idioma hay que tener una novia ahora si se aprende un idioma ese es el problema para mí ahora que yo tengo quiero aprender portugués pero mi esposa no quiere hablar portugués es complicado es un problema no pero yo yo mira yo bajé esta aplicación que se llama babo y pues tienen como 20 idiomas pero con con este yo estoy aprendiendo de portugués o quiero hablar porque pero ya hablo italiano español italiano no como español bueno pero lo hablo muy bien no pero nada déjame ver con mi esposa vamos a ver y si lo voy a hacer ana estoy con mi padre ya ya me go don't worry I'll get it now bye 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 bueno nada muy bien y eso bueno nada vamos a brindar porque se acaba el 2020 y que llega el 2021 y que se acaba esta historia del COVID y vamos a una vida no sé si normal pero más normal bueno va a ser normal cuando todo el mundo tiene vacuna claro y que puedas viajar una salud espero que todos pasen un año feliz año muy lindo muy lindo muy lindo muy lindo muy lindo muy obrigado david muy lindo david bueno si te gusta el vídeo por favor dale un thumbs up me mete un comento ahí y suscribir para más comentario comentario y comentario con este balazo de verdad